El río Alceseca no solo está contaminado y se ha convertido en foco de infección. Gran parte de sus gaviones se han reducido a escombro y los pasos peatonales lucen débiles y deteriorados. Esta es la situación en la colonia Gregorio Ramos de la ciudad de Puebla. Apenas hace unos días las aguas de la Alceseca corrían con un tono rojizo. A decir de vecinos, no es la primera vez. En ocasiones cae verde, azul o morada dependiendo de las descargas que se hagan. Incluso comentan que ya presentan afectaciones a la salud debido al olor tan penetrante. Roja, como si fuera sangre. Hay veces que viene azul, como si fuera de uva, algo así, ¿no? O sea, reconociendo así el color. Y este, ya tiene años que eso siempre ha pasado acá. Acá hay muchas descargas de agua clandestina, ¿no? Cabeza, náuseas, sí, sí, a veces la sentimos. De hecho, cuando estuvimos bajando, pues hiciera mucho la molestia que tuvimos de dolores de cabeza. Pues acá no tenemos niños, pero pues sí, hay muchas afectaciones con mucha gente que ha comentado que tiene problemas ya respiratorios. Aunque vecinos han colocado costales para retener la tierra que sostenían los gaviones, esto no es suficiente. Lo preocupante es que al menos dos viviendas que colindan con el río han colapsado y existen otras con riesgo de derrumbe. Propietarios afirman que sus terrenos están regulados, pues pagan impuestos. Hicieron los gaviones y empezaron a rascar, a rascar, a hacerlo más ancho, más ancho. Entonces ahora ya dicen que no estamos adueñando de terreno federal, cosa que no es cierta, porque teníamos los 30 metros. A lo mejor esta casa sí, ¿no? Pero teníamos los 30 metros cuando el río era pequeño. Por otra parte, el riesgo está en los pasos peatonales. Debido al desgaje de los gaviones, familias enteras se arriesgan a pasar a diario sobre puentes deteriorados. Está peligroso, o sea, la verdad está peligroso, pero pues no nos dan otro camino por dónde andar, si no es por acá. Para ir por el puente de allá, está peligroso por los carros, ¿dónde vamos colonias? Entonces, por aquí es más fácil. Pues que nos ayuden, nos apoyen a ver todo esto que está todo muy feo. O sea, somos mucha gente, muchas familias. Yo, bueno, yo es mi paso, porque yo vivo del otro lado, pero pasamos por acá. Y es que estos puentes conectan a otras colonias como la agrícola. Por ello, solicitan con urgencia el afluente se intervenga de manera integral. Con imágenes de Roberto Reyes, Rocío Carvente, Noti 13.